Yo soy que grabando. ¿Estás grabando? Sí. ¿Pero es el de ahí? ¿Pero es el de ahí? ¿Estoy ahí? ¿Ana ahí grabando? ¿Pero? ¿Qué te habla? ¿Qué te animas? ¿Qué te animas? No, no, no. 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 Yeah. Venga, 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 venga. No te preocupas. ¿Seguro? No, 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 ya. ¿Para qué va a perder? Eh, pues. Aquí viene Simón metiendo la pata. ¡Bravo!